Este 2023 no solo comenzó con nuevos propósitos, sino que también con nuevas noticias para los bolsillos. Como cada año los TAG y peajes de todo el país sufrieron un alza en sus tarifas, aunque en esta oportunidad de manera parcializada. Como gobierno hemos convocado a todas las autopistas de manera que en la totalidad de los peajes este 2 de enero no tenga un alza total, que es la que correspondía según las cifras que tenemos. Y es por eso que hemos decidido que el peaje fuera proyectado en dos momentos. Ahora en enero va a ser un aumento solamente del 50% del total, un 6,7% y el otro 50% se hará a mitad de año en el mes de julio. Por ejemplo, si hasta este sábado usted pagaba 2.900 pesos en algún troncal de la Ruta 5 Sur entre Santiago y Talca, desde ahora su valor es de 3.100 pesos y en julio alcanzará un total de 3.300 pesos. Asimismo en la Ruta 5 Norte en el peaje Pichidangui entre Santiago y Los Vilos, el valor 2022 era de 3.500 pesos. Si lo adaptamos a la nueva tarifa, su valor es de 3.740 pesos y en julio llegará a los casi 4.000 pesos. ¿Qué opinan los usuarios? Horrible, horrible el lanzapéaje, nos afecta a todos. Todos deberían bajar, tener una accesibilidad más al bolsillo de todos. ¿Qué vamos a hacer? Estos señores tienen el mando y hay que pagarnos más. Porque si usted antes tenía un presupuesto de 50.000 pesos para los peajes y tag, hoy su valor ya aumentó a los 53.350 pesos. Y prepárese porque en julio el valor alcanzará casi los 57.000 pesos. Más o menos, mano para el bolsillo. La señora Vania tiene razón. Incremento los precios y nuevas tarifas para circular por las carreteras a prepararse porque seguirán subiendo.